Irán tiene el sartén por el mango, porque Irán está a través del Hezbollah, a través de los hutíes, está probando el domo de hierro de Israel, qué tan fuerte es la cúpula, qué tanto resiste a el armamento que ha fabricado y diseñado Irán. El Irán de ahora no es el Irán de 1980, es un Irán con capacidad de producción intelectual propia. Y dos, Irán tiene la sartén por el mango. Como la economía de Estados Unidos está petrolizada y el valor del dólar se relaciona proporcionalmente con la capacidad de Estados Unidos de acceder al petróleo, pues resulta que por eso hasta desarrollaron dos doctrinas, mi gente. Y esas doctrinas ustedes las pueden googlear. Yo se las puedo explicar, pero también quiero que ustedes interactúen conmigo, vayan y googleen, busquen qué significa la doctrina Carter. Esto es geopolítica pura y dura. Qué significa la doctrina Carter? Y luego después qué significa la doctrina Brzezinski? Yo les incluso les puedo sugerir que lean el libro del gran tablero mundial que ya desde los años noventas es Biniu Brzezinski, un judío de origen polaco estadounidense. Termina por decir lo que Estados Unidos debe de hacer para no perder su hegemonía es y suelta la hipótesis y menciona la importancia estratégica del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico se llama así porque es el golfo que está en las playas o en las costas de Persia. Ustedes saben Persia, Irán, pero los árabes sauditas no le llaman los saudí no le llaman Golfo Pérsico, le llaman Mar Arábigo. Ya saben, estas cuestiones conceptuales que terminan importando. Bueno, Mar Arábigo o Golfo Pérsico. Tiene un estrecho a la altura de Oman y Emiratos Árabes Unidos. Que se llama el Estrecho de Hormuz. Ese estrecho de Hormuz con la capacidad bélica que tiene Irán. Es más, es que Irán ni siquiera necesita tirarle un bombazo a Israel. Ojalá nunca lo haga. Ojalá nunca lo haga. Pero Irán, si un día se le pone cerrar el Estrecho de Hormuz, podría asfixiar a la economía de Estados Unidos. Miren, nuestra bella productora lo pone aquí en pantalla. Ahí está Teherán, ahí está Irán. Ahí está entre Emiratos Árabes Unidos y Oman. Está ese estrecho de Hormuz para acceder al Mar Arábigo o al Golfo Pérsico. En ese lugar entre Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Fíjense bien lo que les digo. En ese pequeño rincón del mundo, entre esos países, concentran el 40% del petróleo mundial. Por aquí mi querida Verónica N.A., gracias mi querida Vero, ya fue a documentarse. Y nos recuerda que la doctrina Carter, de verdad Vero, muchas gracias por hacer la tarea. Dice, la doctrina Carter fue una política proclamada por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en su discurso del Estado de la Nación, el 23 de enero de 1980, que declaró que Estados Unidos usaría la fuerza militar de ser necesario para defender sus intereses nacionales. Oye, profe, ¿en el Golfo de México? No. No. ¿En el Océano Atlántico o en las costas de Nueva York? No. ¿En la Bahía de San Diego? No. ¿En el Pacífico, pero cerca de Seattle? No. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. ¿En Alaska? No. Entonces, ¿en dónde? No me la hagas cansada, profesor. En el Golfo Pérsico o Mar Arábigo. Maestro, ¿pero qué tiene que ver el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo con Estados Unidos, si eso está hasta la vuelta del mundo? Si tú agarras una pelotita y le clavas una aguja por un lado, la sacas por el otro, ahí donde la sacas, ahí es el Golfo Pérsico. Ahí se concentra el 40% del petróleo mundial. Y la doctrina Carter, desde el año 80, decía que cualquiera que pusiera en riesgo el acceso de Estados Unidos a los hidrocarburos que ahí se encontraban, se las iba a ver con ellos. Y la doctrina Bush, también busquen qué es la doctrina Bush, la del baby Bush, el criminal que se está en este momento envejeciendo calientito, tomando chocolatito caliente, como si no hubiera causado crímenes de guerra contra la humanidad en Irak y en Afganistán. Bueno, pues ese muchacho, el baby Bush, desarrolló, bueno, no creo que él, la verdad es que no le da para tanto, pero el equipo que tenía, los que le llaman los famosos neocon, los neoconservadores, halcones de la política estadounidense, crearon toda una conceptualización que reforzaba y potenciaba la doctrina Carter, que era justamente hacerle la guerra de ser necesario a aquellos actores internacionales que se atrevieran a bloquear el acceso de Estados Unidos a los hidrocarburos de la región. Nada más por ponérselas así de sencillito. En esta región del mundo se encuentra el 40% del petróleo. Tú le quitas el petróleo al gobierno de Estados Unidos, aunque no esté en su territorio, y en dos años me platicas cómo le va la economía. Y en el mar Caspio, que está ahí en el norte de Irán, pero se comparte frontera con Azerbaiyán, con Rusia, la parte de Chechenia, ahí se concentra el 18% de todo el gas que existe en el mundo, solamente ahí. Por eso es que Mackinder, desde 1904, denominaba a este lugar como la tierra corazón del mundo, el Hurtland, Hurtland. Entonces sí, sí estamos hablando de geopolítica pura y dura, pero entonces Irán no necesita mandar ningún misilazo a Israel, ni atacar a Estados Unidos directamente si quiere. Irán, si llega a cerrar el Estrecho de Hormuz, o se llega a negar a que Turmanistán, Kazajstán, Rusia, Azerbaiyán, o el mismo Irán, sigan vendiendo gas a países occidentales, les puede costar la economía. Y tú sabes que a un anglosajón le pegas en el bolsillo y le, y es, o sea, eso te hace la guerra. Entonces, no le conviene a nadie, más que la industria del armamento, que siga la guerra. No le conviene a nadie. El mundo está en riesgo, pero particularmente la hegemonía, el sistema económico de Estados Unidos está en riesgo. Irán ni siquiera, de verdad, se los digo, ni siquiera tendría que mandar un misil a Estados Unidos o bombardear el Eisenhower o el Gerald Ford, ni siquiera tiene que atacar Israel. No. Con que cierre, ojo, el Estrecho de Hormuz metería en serios problemas a las economías occidentales.